Sí, una de las cosas importantes para la nueva etapa que va a comenzar en mi vida y en la vida de todos los tan pequeños es estar muy al pendiente de todas las necesidades de las mujeres, niños, niñas y familia en general. Porque aquí como Bifat me está diciendo Marilu, es lo primero en la vida desde antes de que la mamá esté pensando qué decisión va a tomar en su vida, que tenga como la opción fundamental la vida en esa criatura que va a empezar en su vientre antes y después. Darle toda la formación a esa madre para que vea que realmente en su vientre trae una persona que va a formar una parte importante en su vida y en la sociedad. Este tipo de organizaciones, este tipo de asociaciones civiles son de suma importancia y que seguramente van a ayudar o pueden ayudar a los sistemas Bif de aquí de nuestra comunidad. ¿Las puertas de su administración del sistema Bif municipal aquí en San Pico estarán abiertas para todos ellos? Claro que sí, las puertas van a estar abiertas. Todo lo que sea a favor de la familia y de la vida están abiertas. Vamos a estar muy detalladamente viendo las necesidades, dialogando con toda la población vulnerable y no vulnerable para que sepan que en el Gif Tampico próximamente, como hasta ahora también me imagino que lo han de estar haciendo, tengan las puertas abiertas para cualquier necesidad.